El empresario mexicano Emilio Azcárraga-Gallán dejará la dirección general de Televisa y cederá el control de la compañía a los actuales vicepresidentes Alfonso de Angoitia y Bernardo Gómez, informó este jueves el diario The Wall Street Journal. No obstante, indicó el periódico estadounidense especializado en finanzas y mundo corporativo, Azcárraga-Gallán continuará cercano a sus operaciones como presidente del consejo de la compañía. The Wall Street Journal citó fuentes cercanas a la empresa para dar a conocer la información, pero no las identificó tras señalar que los cambios fueron acordados en una reunión sostenida este mismo jueves. La información proporcionada por The Wall Street Journal añadió que el empresario encabezará su fundación de caridad y el popular equipo de fútbol-soccer Club América, Notimex.